Bueno, con este videito vamos a explicar el ejercicio que hayamos dejado para que ustedes hicieran, que era hacer la gráfica de f de x igual a e a la x coseno de x. Bueno, lo primero que usted, si vio la clase anterior, usted sabe que coseno es acotado, por lo tanto coseno de x está entre 1 y menos 1. Por lo tanto, si usted multiplica por e a la x, tiene menos e a la x menor o igual que e a la x coseno de x menor o igual que e a la x. Es decir, e a la x coseno de x está acotada entre menos e a la x, el reflejo de e a la x con respecto al eje de x, y a la x. Para simplificar esta explicación, pues aquí tenemos la gráfica más o menos de y igual a e a la x. Lo que hice fue, ¿verdad? Este, un papel, para que tengan una idea, esto es pi medio, que es 1.57, más o menos por aquí está 1. 3 pi medio, aquí está 2, aquí está este pi, que es 3.14, por aquí está 3, y así sucesivamente. Entonces, esta y esta, pues, pretendan que son idénticas, que son el reflejo. Entonces, vamos a ver los puntos importantes de coseno. Sabemos que coseno es menos pi medio, va a ser 0. Por lo tanto, aquí va a ser 0. Coseno de 0 es 1. Ah, pues entonces, coseno de 0 es 1, e a la 1, e a la 0, ¿verdad? Porque estamos en 0, estamos hablando en 0. Coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1, aquí está el 1. Ahora, coseno de pi medio es 0. Ah, pues ya es 0. Y ahora es que viene la parte interesante. Cuando sea pi, ah, pues, coseno de pi es menos 1. Coseno de pi es menos 1, vamos a arreglar eso ahí, que no se veía. Vamos a borrar aquí. Coseno de pi es menos 1. Ah, entonces, cuando usted haga e a la pi es 23.14, pero por menos 1 es menos, este punto que está aquí señalando es menos 23.14. O sea que la gráfica va a quedar algo así por aquí y después baja por aquí bien grande. Vamos ahora a dibujarla en un programa que lo hace muy bien, que es graph, que es gratis. Usted lo puede, usted lo puede adquirir fácil por el internet. Vamos a hacer la gráfica, ¿verdad? Vamos a hacer e a la x por coseno de x. Vamos a ponerle más o menos los valores que teníamos, eran como de menos 2. Y vamos a ponerle aquí como hasta 3.5. Hacemos la gráfica. Ahí está. ¿Ok? Para ilustrar más voy a ponerle e a la x para que la vean por aquí y e a la menos x que queda en este lugar. Vamos a ponerlas para que ustedes vean. Ahí está e a la x como la teníamos dibujado. Ahora vamos a hacer e a la menos x. Perdón, menos e a la x porque es el opuesto. Ahí está. Y ella queda pinchada entre ellas dos. Bueno, hasta ahí esa explicación de funciones amortiguadas. Ese era el ejemplo que le había dejado para que ustedes trabajaran.